¡Hola a todos! Volvemos a Silent Hill. Y antes de nada, vamos a guardar en la partida... ¡Joder! Hice 10 guardados entre partida y partida. ¡Coño! Bueno, vamos allá. ¡Hala! 2 horas y 36 minutos. Supuestamente el juego dura 7 horas, así que aún nos queda un poquito. Pues nada, vamos a continuar. No sé por qué, lo veo un poco más oscuro. Bueno... Lo que sí sé es que hay muchísima nirla. ¿Teléfonos y guías telefónicas? No los necesito. De acuerdo. ¿Qué coño ha sido eso? Empezamos con los ruidos, ¿eh? Silent Hill. Nada. A ver qué hay en esta puerta. Oh, oh. San Pedro. Si... Al menos está vivo. Al menos. Espere. Parque. No te disparas. Espera. No estoy aquí para luchar. Mi nombre es Harry Mason. Estoy en el centro de esta semana. ¿Cómo? Gracias a Dios, otro ser humano. ¿Tú trabajas aquí? Soy el Dr. Michael Kaufman. Tengo trabajo en este hospital. Entonces, quizás tú me puedes decir qué está pasando. No puedo decirlo. Estaba tomando una napa en la sala de trabajo. Cuando me desperté, fue así. Todo el mundo parece que se desapareció. Y está llorando. En este momento del año. Algo se ha ido realmente mal. ¿Has visto esos monstruos? ¿Has visto estas aburraciones? ¿Has visto estas aburraciones? ¿Has escuchado de estas cosas? Tú y yo ambos sabemos, objetos como estos no existen. Sí. ¿Has visto una pequeña chica en algún lugar? Estoy buscando mi hija. Ella es solo siete. Corta, blanca. Ella está cayendo. Estoy desgraciada. Pero con todos esos monstruos alrededor, yo confío que es... ... Desgraciada. No pensé que te acercarte. Tu esposa. Ella está aquí con ti. Ella murió cuatro años antes. Solo yo y mi hija. Lo entiendo. Lo siento. Lo siento. Bueno, me gustaría ir. No puedo simplemente estar aquí haciendo nada. Adiós. Adiós. Buena suerte allá. Encima un alas. A ver. Nada que sirva, pero... Allí hay un papel. En fin. Nada. Aquí hay una puerta. En fin, pues ya hemos... ¿Eh? Madre mía. Ok. Ha tardado. A ver. Nada fuera de lo común. Vale. ¿Esto puedo interactuar contigo? Una pizarra. No tiene nada que me interese. Una pizarra. Vale. Ese libro no lo he tocado. Directamente no sirve para nada. Ok. Aquí hay un botiquín. De acuerdo. Y este es el mapa, supongo. Mod del hospital... Bla, bla, bla. Vale. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos el mapa. ¿A dónde nos llevaba la puerta? A la farmacia nos llevaba. Vale. Ah, vale. Y la otra entrada nos llevaba a otro lado. Ok. De acuerdo. Supongo que el ruido que hemos escuchado antes... ...sería... ...del hombre este. Habitación 301, 201... No está la habitación 101 y esas cosas. Es raro. Pero en fin, supongo que tiene sentido si lo pensamos del modo en el que... ¿Este era el hospital Alchemilla? Alchemilla. Que supongo que se dirá Alchemilla o algo de eso. No puedo guardar desde aquí. Ah, qué puta madre. He estado toqueteando el emulador. Y estos fallos de texturas... No sé. En fin, supuestamente le puse algunas cosas para que funcionase mejor. ¿Qué cojones? Estoy escuchando... ¿Qué es eso? Pero en fin, supongo que toqué algo que al Silent Hill no le venía bien. A ver, vamos a ir a la farmacia. Por si acaso. Hemos conocido a tres personajes en todo el juego, si os fijáis. Eh, aquí hay algo. Un periódico. Alguien ha recortado un artículo. Hmm, curioso. ¿Dónde estamos? Vale, en el otro lado. Puedo... Vale, era por eso. Puedo llegar de todas formas... Tiene que ser a través de la farmacia y de la consulta. Pero... Hay una bajada. Pero no tengo mapa de abajo. ¿Entonces? Curioso. Está atascada... Atascada... Ahí había una foto de una tía. Mira. ¿Qué es esto? Un mapa del sótano del hospital. ¿Me lo llevo? Depósito de cadáveres, ascensor... Sala del generador y sala de calderas. Hmm, curioso. Muchas máquinas de escribir. Muchas máquinas de escribir. Si esto fuera Resident Evil, seguro que serían útiles. ¿Qué es esto? ¿Puedo acceder a...? Ah... Vale. Sala de conferencias. No parece que haya monstruos. Una llave. Llave del sótano. Ah... Migo, migo. Solo tú encuentras leña. ¿Cómo dice? No hay tono. Ok. No sé, tío. El doblaje de este juego tiene tela. Es de la época, ¿qué? Claramente. Pero... Joder. Yo qué sé. En serio. Esto parece una tía, ¿no? Parece una chica. Esta es la cocina, ¿verdad? Sí. No sé por qué no me inspira mucha confianza la cocina. Hmm... Esto es un... Una bebida tónica. Perfecto. Me estoy poniendo muy tenso. El teléfono no funciona, no hay tono. Ok. Es una enfermera. Me estoy poniendo tenso y me estoy encontrando mal de repente. ¿Qué coño? Un flasco de vidrio roto. Más que roto he hecho añicos. Pero entonces, ¿esto es sangre o...? Hay libros tirados por toda la mesa. Nada que me interese. ¿Qué coño es lo que está sonando? Voy armado... Por si acaso aparece algo. Y ahora aparecen los caminantes de Freljord, ¿te imaginas? He usado la llave del sótano. Vale. No voy a ir todavía. No me inspira confianza el ir para allá. Esto es el ascensor. ¿Puedo entrar? Vale, directamente no funciona. Amigo. Directamente no podía entrar. Entonces se echó bien en pasar de... De eso. Vale. Creo que antes de ir a la bajada, vamos a intentar subir... Y explorar los dos baños. A ver qué ocurre. ¿Qué? ¿Se os acordáis del baño? Un amigo me dijo... Si te quedas quieto, eso es lo peor que puedes hacer. Pues otro colega que se pasó este juego... Me ha dicho... Que te quedabas quieto y escuchabas a la mujer gritando cada vez más... Y empezaban a salir sangre de las paredes... Y no sé qué cosas. Menos mal que no he ido para allá. Ah, no puedo ir directamente. Vale. Hay que saber subir y bajar, supongo. Entonces lo que tendremos que hacer es subir por el ascensor... Y ya desbloquear la salida de este... Abajo. Tengo que decirlo, me he encontrado mal de repente, eh. No sé, me ha empezado a dar un calor. De hecho, voy a guardar. Voy a quitarme la chaqueta mientras. A ver. Vale. Vale. Supongo que solo nos queda ir al sótano. Bueno. Me gustan esos sonidos, sí señor. Vale. 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 Los sonidos estos no me molan A ver Podemos ir a la sala del generador de carteras El almacén o el depósito de cadáveres El de cadáveres seguro que ocurre algo Seguro Vamos a ir al generador ¿Soy yo? Se ve mejor la linterna No me gusta como está puesta en la cámara Nada El generador interno solo da energía A los ascensores Las unidades de cuidados intensivos Y los quirófanos Solo da energía Lo enciendo Vale Ay dios ¿Por qué me atraviesa? Creo que la he cagado al intentar mejorar los gráficos No me gusta nada ese sonido El almacén no puedo entrar ¿Y los cadáveres? Menos mal Vámonos de aquí ya Cagando leches Vámonos Vámonos A la planta 2 Sí, a la planta 2 Un hospital con niebla No soy científico, ¿vale? Pero algo me dice que esto no puede ser bueno A ver Ascensor No me ha gustado nada el ruido que había abajo Supongo que sería de la sala del generador No lo sé, ¿vale? Supongo A ver Tenemos habitaciones Para explorar Y algo me dice que no vamos a poder pasar Por la puerta de en medio Y vamos a tener que cruzar El cuarto de enfermeras Estupendo Estupendo Entonces lo que vamos a tener que hacer Es llegar arriba y bajar Puedo llamar al ascensor como un fucker Sí, puedo llamar al ascensor como un fucker Hangar Vale, no Ok Entonces es una igual que la de abajo ¿Son exactamente iguales? Sí, no Sí La única diferencia es que Una es sala de Preparatorio Y la otra es El quirófano El 204 Y la 204 es enorme Flipo, colega ¿En serio? Pero bueno, entonces ¿Entonces qué tengo que hacer? Por ahí no puedo ir Por aquí tampoco puedo ir Por aquí sí ¿Qué coño? ¿Se me ha pasado algo por alto? Creo que algo ¿Qué? Eso no estaba ahí antes Estoy segurísimo Vale, esto no me lo esperaba ¿Cinemática? ¿Por qué se ve tan mal? ¿De repente? Oh Don't fuck with me now ¿Acabamos de llegar al otro Silent Hill? He pulsado el botón Pero no pasa nada Oh, sí Sí Estamos en el otro hospital Oh, oh No, ¿verdad? ¿Me dejas entrar aquí? Oh, venga ya Vale He entrado en esta ¿Verdad? ¿Y en esta? No ¿En esta? No Ay, por favor No me pegas un susto Please Oh, venga ya Eso es que me ha atacado Eso es que me has atascado la puerta de detrás, ¿verdad? Sí Me has atacado la puerta de detrás Hija puta el fantasma Oh ¿En serio? ¿No estamos en otro Silent Hill? No Me Jodas Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo pillo Lo tuyo son las pistolas Ah, solo con la pistola, vale De acuerdo ¿Dónde coño está el ascensor? ¿En serio? Vale Vale Oh, no, 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 no Paso de vuestra puta cara Ah, perfecto de puta madre Vámonos de aquí La, 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 la La, 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 la La, la, la ¿No? Tiene un Volvo ahí, yo no me fío. Vale, está muerto. Echo de menos a los caracoños. Vale, está muerto. Más que nada, quiero guardar, ¿vale? Eso es que sigue vivo. Correcto. Ah, cierto. A ver... ¡No me fengas ya, tío! Mira que... Estoy pensando ahora, ¿sabes? Podría haber echado un buraquí. Y ya está. Pero no, tengo que ir por el camino largo. Perfecto. Oh, yo también lo he oído. Bueno, pues nada. Venga, ha sido un placer. Te lo debo. Ha sido como un... Ha sido un tata. ¿Has escuchado eso? Creepy as fuck. Me cago en la puta, que quiero guardar la partida para quitar el emulador y ver qué cojones he hecho. No va a ser posible, ¿verdad? No tiene pinta. Me cago en dios. Voy a tener que bajar del todo. ¿Verdad? Tiene toda la pinta. Me cago en mi vida. En fin, pues ya que estoy, vamos a explorar, ¿no? ¿Cuánto llamamos? 24 minutos. 24 minutos. ¿En serio? Joder. Vale, pues a ver. Ya que no puedo guardar. Porque mi plan originalmente era guardar. Y... Yo que sé. Quitarlo. ¿Vale? Y quitar las cosas que le he puesto al emulador. Porque... No me jodáis. Pero... Que haga esto y que se vea la... Esto no... Esto no es factible. Así que yo que sé. Vamos, voy a explorar un poco. Pero espera, esto es para guardar. ¡Uy! Me cago en su puta existencia. Una placa de una... Placa de una reina. Bueno, mira. He encontrado un sitio para guardar. ¡Menos mal! ¡Hala! Lo dejamos por aquí, en el siguiente capítulo. Continuamos. Y sin bugs ni fallaos visuales. Espero. ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!